El pasado 8 de abril, en conmemoración a la celebración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Polirretazo, entre hilos y bocetos, Dejamos para la Paz, se unió a este gran evento. ¿Cuál era el propósito del evento? Estuvimos en la Comisión de la Verdad, fuimos invitados por la Comisión de la Verdad para participar con los comisionados y hacer parte de esas voces y de esos avances de la entrega del informe. Nos unimos porque consideramos que las universidades y la academia deben apoyar, estar de la mano a estos procesos de reparación y fomentar la pedagogía de la memoria. Nosotros llegamos a este proyecto de la mano de una experiencia que tuvimos de visita al Centro Nacional de Memoria Histórica y allí nosotros conocimos a Virgilina Chará, que es una líder social muy reconocida a nivel nacional y mundial, que ha trabajado con la Comisión de la Verdad y ella un poco nos articuló, nos enseñó todo lo que ellas venían trabajando alrededor de la pedagogía de la memoria como víctimas. En ese proceso ella nos estuvo enseñando la necesidad de tejer, de construir tejido social a partir de un ejercicio de tejido real, de creación de un retazo, de creación de una imagen en una tela que representara un poco la vida de las víctimas, pero también de las personas del común de este país y de alguna manera como esas historias de vida de la gente del común y las historias de vida de las víctimas se iban articulando en esta reconstrucción de lo que ha pasado, digamos, en 50 años de conflicto en este país. Básicamente el ejercicio consistió en generar una conciencia a partir de la violencia que se genera o que se ha generado en el conflicto armado y lo que se desarrolló fue que cada una de las estudiantes, yo como docente y otros dos profesores, fue contar un testimonio de vida. Digamos que, en líneas generales, nosotros como personas, ciudadanos, habitantes de este país, no necesariamente al no ser parte de la violencia en las zonas rurales, hacemos parte también de las urbes en donde en cada familia, cada sujeto, en este caso nosotros, hemos tenido experiencias de violencia y que por medio de estos retazos y de estos hilos podamos sanar y sanarnos a nosotros mismos, tanto a nivel individual como sociedad. Quedó muy bello y este polirretazo va a quedar consignado para el mes de septiembre en el cubrimiento del Palacio de Justicia con demás retazos de otras instituciones académicas y de diferentes partes de Colombia y del mundo.